hola muy buenos días como están todos miren pues hoy les voy a cocinar unas ricas tortas de jamón con queso estas son para la comida espero les gusten y pues ahorita van voy a empezar a preparar todas las cosas y a presentar las cosas y aquí están las cosas que vamos a usar ahorita les vamos a enseñar aquí primeramente pues está el pan para hacer las tortas luego el tomate para adornar las tomate y les uva y vamos a cortar la la cebolla aquí tenemos aguacate también para adornarlo y les vamos a poner a las a las tortas les vamos a poner bayonesa o chile chipotle según como las prefieran hay gente que las prefieren con pura bayonesa o con puro chipotle pero es una cosa o la otra y luego pues acá tenemos el jamón que vamos a freír con el queso con queso después del que quieran pero yo me gustó monterrey jack monterrey este es el que yo uso y pues el jamón de que prefiera y aquí vamos a a freír estos hasta estos a freírlos los chiles y pues también son opcionales cuantos quieran de como los quieran ya sean serranos o sean jalapeños los vamos a freír y también vas a freírse voy a abrir una cebolla y media porque luego se hace muy poquita también le vamos a poner una pizca de este sazonador a la cebolla ya los chiles entonces así vamos a empezar ahorita vamos a empezar a freírlos las cosas y aquí estamos aplicando la cebolla de baladas vamos a picar las cebollas rebanaditas para ponerle al que quiera ponerle cebolla cruda le pone y si no pues le pone de la asada pero yo de todas maneras pongo de las dos para que no están las asadas a veces le ponen de las dos pero y pues aquí estamos picando el tomate también en puras rueditas así y pues la lechuga ya la tengo ahorita voy a moler este en la licuadora porque este va molido y pues ahorita vamos a molerlo ahora ese no lleva nada nomás nomás así como está ok ahora sí pues así nos quedó el chile que vamos a usar para las tortas así para que bien molido porque pues se lo vamos a embarrar las tortas ok aquí vamos a empezar vamos a guisar los chiles primeramente vamos a ponerle el aceite los chiles tienen que estar picados para que no vayan a saltar vamos a ponerlos todos así vamos a ponerle a empezar a brincar le vamos a poner esta tapadera para que no nos vayan a saltar así nos están quedando ya los chiles ya están echados los vamos a sacar para ponerla cebolla a sal y aquí también le vamos a poner la cebolla a sal y aquí estamos quitando el queso que vamos a usar para ponerle el jamón y aquí vamos a empezar a freír los jamones vamos a freírlos bueno vamos a freírlo vamos a freírlos vamos a freírlos vamos a freírlos así que seerapaña aquí es que la maya como un poquito hace que lo mismo es que mola la cebolla es que me quedó vamos a pegarle un andador así así aquí encima de nuevo le vamos a poner el queso le vamos a poner así ya está le vamos a poner así le vamos a poner tres aquí nos quedaron los jamones ahorita vamos a preparar las tortas vamos a calentar el pan pues vamos a empezar vamos a cortarlo vamos a poner a calentar el pan si no tienen un hornito de esos pues lo calentan en un comal en un comalito ahora si mire ahora pues esta es la de chipotre esta es la de la bayonesa aquí les vamos a poner los cosas que llevan jamón ahora si le vamos a poner cebolla de esta de esta que hace y luego le vamos a poner sus chiles pues aquí están los chiles ok ahora le vamos a poner la lechuga la lechuga ahora le vamos a poner el tomate a la cebolla de esta esta cebolla ok tomate ok ahora si que me falta el aguacate el aguacate vamos a poner su aguacate son lejetas de aguacate y pues así nos va quedando ya la torta de jamón con queso así así nos queda esta es la de la que lleva bayonesa y esta es la que lleva chile chipotle así nos quedaron ahora si ya terminamos ya si usted le quiere poner salsita de esta pues le pone ya terminamos y muchas gracias y pues espero les guste y pues así ya les digo hasta luego ponganle like un comentario se suscriban y pues ahora si hasta luego ya ¡Gracias!